¿Quién eres? No puedo equivocarme, tu boca al hablarme me dice que es así ¿Quién eres? De todas las mujeres, quien tanto he soñado y vienes hacia mí Esa niña que me mira, esa niña puede ser Esa boca que dibuja, la sonrisa que esperé Esa cara de chiquilla, ese cuerpo de mujer Esa niña que me mira, es la niña que soñé Esa niña que me mira, esa niña puede ser Esa boca que dibuja, la sonrisa que esperé Esa cara de chiquilla, ese cuerpo de mujer Esa niña que me mira, es la niña que soñé Ven a mí, que quiero conocerte Y luego quererte, como sea de querer Te siento dentro y nada nuevo es esto Quiera o no quiera, todo me habla de ti ¿Quién eres? ¿Quién eres? No puedo equivocarme, tu boca al hablarme me dice que es así Eres quien eres, quien eres, quien tanto he soñado y vienes hacia mí Esa niña que me mira, esa niña puede ser Esa boca que dibuja, la sonrisa que esperé Esa cara de chiquilla, ese cuerpo de mujer Esa niña que me mira, esa niña que soñé Esa niña que me mira, esa niña puede ser Esa boca que dibuja, la sonrisa que esperé Esa cara de chiquilla, esa cara de chiquilla